Hola, soy Baringuayón de Curiosa Biología y hoy tomaremos homeopatía gratis. Esta iniciativa, llevada a cabo por el grupo Farmaciencia, a los cuales deberíais seguir automáticamente en Twitter, en la descripción os dejaré el enlace al Twitter de Farmaciencia, viene con motivo de que hoy, día 10 de abril, es, se supone, el Día Internacional de la Homeopatía. Tal día no está reconocido como tal por nadie, pero ellos lo proclaman como si fuera suyo. La iniciativa surgió, como, la iniciativa se basa, mejor dicho, en una idea brillante que es ir a las fuentes. Distintas fuentes, en distintos lugares, y hacer una fotografía con el cartel de este que tenéis aquí, de homeopatía gratis. Yo querría, simplemente, remarcar cuánto sentido tiene esto. Porque tiene todo el sentido del mundo, realmente. Realmente lo que te tomas en una fuente podría ser considerado homeopatía. Podría ser considerado homeopatía, porque una homeopatía, por ejemplo, de 4 CH, equivale a introducir 25 mililitros, que es muy poco, es una décima parte de un vaso, en una piscina olímpica. Lo remueves bien, le das varios golpes con una biblia, y eso, pues, te tomas 4 gotas debajo de la lengua, y eso sería un 4 CH. Usted imagínese una piscina olímpica, llena de agua, y echar una tacita de café. Y ahí usted tendría un somnífero homeopático a dilución 4 CH. Se hace más absurdo cuanto más creces, obviamente. Por ejemplo, un 12 CH. Un 12 CH es echar una gota de café en el volumen de agua que contiene el océano Atlántico completo. Lo remueves adecuadamente, le das los golpes de la biblia, y, pues, bueno, no sé si tengo yo aquí... No, no la tengo. La tengo por ahí, la biblia. Ahí la tengo. Lo dicho, echas una gota en el océano Atlántico, lo remueves con un palo, ¿vale? Y le das, pues, unos golpes así, pa, 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 con una biblia. Y ya está. Ya tienes... Ya tienes la homeopatía, ¿no? De 12 CH. 12 CH estamos diluyendo en el océano Atlántico. O sea, lo coges, una gotita, tal, le quitas la sal, que tiene mucha sal, te lo pones debajo de la lengua y ya está. Te cura. Si vamos a más CH, no sé, un 30 CH. 30 CH lo encuentras en cualquier farmacia. Un 30 CH equivale a echar un mililitro en una esfera que tenga unos 131 años luz de diámetro. Para que te hagas una idea, la Vía Láctea de extremo a extremo es bastante más pequeña que eso. ¿Vale? De la Tierra al centro de la Vía Láctea hay unos 30 años luz. Así que podemos decir que, bueno, unos 80, unos 90 años luz de diámetro tendrá la Vía Láctea. Le estoy hablando de memoria, pero bueno, para eso tengo yo aquí internet. Para consultarlo en un momento. Sí, va. Porque internet va un poco así. Esto también iba a ser un directo, pero tampoco he podido porque, bueno, veis el vídeo de ayer y os lo explico. La Vía Láctea mide unos 100 años luz. O sea, todavía nos estarían quedando 30 años luz más. Coges una esfera de 130 años luz, 131 años luz. Coges una esfera, la llenas de agua entera. Le echas una gota, un mililitro de café. Y a esa esfera, pues, la Biblia la tira por ahí. Le das tres golpes con la Biblia y ya está. Y te tomas la gotita, ¿no? Pero es que hay remedios tan absurdos como oscilococcinum. Oscilococcinum es un 200. Oscilococcinum se prepara lavando los cacharros. Cogen el hígado y el páncreas de un pato. Lo dejan pudrirse en una botella. Algo muy asqueroso y muy desagradable. Luego lo tiran. La botella la llenan de agua, agitan y eso es un 1K. Y eso lo tiran, lo rellenan de agua, lo agitan y eso es un 2K. Lo tiran, lo rellenan de agua, lo agitan y es un 3K. Bueno, pues eso lo repiten 200 veces, ¿vale? 200 veces, 200 lavados de la botella. La botella queda muy limpita. Y luego, pues, de ese agua, ¿no? De la botella que hace 200 lavados tuvo el hígado del pato. Pues de eso coges una gota, mojas las pastillitas y ya te cura el catarro, ¿no? La homeopatía te cura el catarro en unos 7 días. Tardas una semana más o menos en curártelo sin homeopatía. Bueno, eso equivale a meter una sola molécula de hígado de pato en una cantidad de universos de 1 elevado a la... O sea, de 10 elevado a... 1 por 10 elevado a la 320. Es decir, en todos estos universos. Esos, estos... Esta es la cantidad de universos que tendrías que llenar de agua, ¿vale? Coges este universo, coges otro, y otro, y otro, y otro. Así hasta tener toda esta cantidad de aquí. Toda esta cantidad que me está tapando la cara. ¿Vale? Cuando tengas todos esos universos, los llenas todos de agua. Hasta arriba, al tope. Le echas una molécula de hígado de pato. Y a toda esa cantidad lo agitas todo y le das tres golpes con la Biblia. Y ya está, solucionado. Ya te cura el catarro en una semana. Bueno, en 7 días, como he dicho. El catarro se te cura con 7 días con oscilococcinum. Y en una semana, si no te tomas nada. Bueno. Todo el sentido del mundo. El agua que sale de las fuentes no es distinto al agua con el que los homeópatas mojan esas pastillas de azúcar. No es distinto. En el mejor de los casos, el agua con el que mojan las pastillas está destilada. Y el agua que te sale de la fuente no. El agua que te sale de la fuente es agua potable. Que puedes beber mucha mayor cantidad que agua destilada sin ningún problema de salud. Y además porque tiene sales minerales y cosas de esas que a lo mejor hasta te vienen bien. Así que sí. Lo que está sacando de una fuente es homeopatía gratis. Y por cierto, también hay otro momento en el que te dan homeopatía gratis. Yo esta mañana me he ido a tomar un café. Y con el café me han dado un precioso sobre. Que contenía más homeopatía. Y también me lo han dado gratis con el café. Tal cual. Aquí tienes... ¿Cuánto? Pues... 8 gramos de homeopatía. 8 gramos de homeopatía gratis. Lo pone ahí. ¿Ves? Azúcar blanco, 8 gramos. No sé si llega a ver. Vamos, 8 gramos de homeopatía. Me han dado en un bar. Fíjate. Por tomarme un café. Me ha pagado el café. Me han regalado estos 8 gramos de homeopatía. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, solo para despedirme... Vamos a recordar este vídeo cortito a los patrocinadores. Señor de Incógnito, Clara Díez Valls, Raquel García Delgado, Cael Dras y Drey. Muchas gracias a los 5 por colaborar con la divulgación científica y con el pensamiento crítico. Y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!